qué tal amigos cómo están bienvenidos a una nueva clase en el curso y el tema de hoy es muy bien el tema de hoy será bien sencillo vertical u horizontal modo retrato o modo apaisajado modo landscape en los teléfonos ya los llaman como portrait mode y como landscape mode ok instagram más que nada los llaman así esto es imagen vertical es decir formato vertical o imagen horizontal porque ahorita les voy a explicar un poquito creo que agradecerles nuevamente por el apoyo es la cuarta clase espero espero sus prácticas recuerden mándenme tres fotos de cada clase que tengamos así podemos estar revisando las en vídeos posteriores hasta ahorita vamos a ver un recap llevamos cuatro clases con esta la primera fue la regla de los tercios la segunda la ley de la mirada la tercera las líneas de fuga y esta es la cuarta que vamos a estar viendo qué diferencia tiene en el modo vertical es decir tomar la foto en modo vertical o modo horizontal porque agarras tu teléfono tu cámara así para que esté en modo vertical o porque lo volteas para que se vea horizontal ok vamos a explicarlo bien sencillo este tipo de decisiones viene apoyado y fundamentado en base a qué quieres representar en tu imagen vamos siendo bien claros la imagen vertical horizontal no tiene nada de malo puedes tomarla como tú quieras absolutamente como tú quieras no hay prohibiciones no se va a ver mal no vas a tomar una mala decisión si tomas una u otra pero si tienes que saber esto y anótenlo las imágenes verticales favorecen mejor movimientos visuales desde arriba hacia abajo y las imágenes horizontales favorecen el movimiento de la mirada de un lado hacia el otro sabiendo esto ya podemos decidir y saber más o menos antes de que les explique por qué tomar una foto en vertical y por qué tomar una foto en horizontal es depende el sentido y la comunicación que le quieras dar a dónde quieres que la persona que está viendo tu foto vea si quieres que empiece por la derecha hacia la izquierda o quieres que empiece de arriba hacia abajo o viceversa de derecha a izquierda o de abajo hacia arriba pero con una foto horizontal es más natural y más es más intuitivo más inercia que vamos a voltear de un lado hacia el otro ok en cambio con la imagen vertical vamos a voltear de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba es inercia no lo digo yo lo dice la ciencia vamos dejando bien claros ese punto que ya sabiendo esto entonces ya podemos avanzar y ver ejemplos que involucren el modo vertical o el modo horizontal a la hora de tomar fotos a partir de este momento los vamos a llamar como retrato o paisaje ok para que vayamos familiarizándonos con los términos pero también lo pueden conocer como vertical o horizontal no hay ningún problema en este primer ejemplo tenemos una de las calles de dublín esto es en irlanda cuando estuve por allá con álex mi amigo le mando un saludo si está viendo este vídeo dando un abrazo hermano te extraño mucho espero estar por allá pronto esa imagen fue tomada en las calles y la tomé curiosamente de dos maneras la tomé en vertical y la tomé en horizontal pues cuál es la diferencia una está mejor tomada que otra otra es mejor no no realmente no nos vamos por ese lado no significa que el horizontal sea mala o que esté mal tomada o que la vertical esté mal tomada aquí lo que queremos ver es por qué ok o qué nos representa cada imagen al tomar la vertical mi mirada se dirige desde abajo desde la calle hacia arriba ok es bien clara la inercia me dirige desde abajo hacia arriba hacia el punto de interés hasta el final de la calle en cambio cuando yo veo la imagen horizontal que es exactamente la misma mi mirada va desde un lado hasta el otro no empiezo desde abajo no es usted les pase pero esta es inercia esto no depende de nosotros eso es inconsciente la misma mirada te dirige a esos lugares y de esa manera y esa es la manera en la que la mirada naturalmente se dirige no le busquen muchas vueltas ok hay hay razones ahí hay muchas investigaciones científicas por las cuales esto es así si quieren luego hablamos de eso pero para entenderlo fotográficamente es que si está la imagen vertical te dirige desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo la mirada así como la estás escaneando y si está en horizontal la dirige es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda depende cómo esté fundamentada y con qué reglas de composición las estés integrando en este caso como las líneas de fuga que vimos en la clase anterior se dirigen de izquierda a derecha en una imagen horizontal pues nos dirige desde la parte de la imagen de acá hacia el otro lado en cambio en la imagen vertical la naturalidad de la mirada nos manda desde abajo hacia arriba empieza de esa manera es un ejemplo bien bien sencillo de entender en este otro ejemplo vemos unos acantilados déjenme ver si los pronuncio bien es cliff of moher no sé esa palabra es propia de irlanda cliff of moher aquí se los voy a dejar por algún lado y ese lugar son los acantilados más altos de europa porque irlanda aún se considera europa entonces son los acantilados más altos de europa es un lugar increíble y tomé la misma foto básicamente la misma foto en horizontal y en vertical modo paisaje modo retrato cuál es la diferencia en la imagen horizontal además que mi imagen que mi mirada empieza a ver de izquierda a derecha va escaneando como el mar y luego va llegando hacia la estructura es el castillito pequeñito que está de este lado y en la imagen vertical va mi mirada va ya sea bajando por toda la estructura viendo hasta dónde llega el acantilado o subiendo desde el mar hasta arriba hasta donde está la estructura pero no no de la otra manera eso es lo que quiero que entiendan cuando quieren tomar que tu mirada se dirija de manera horizontal toman la foto horizontal pero en cambio si la toma en vertical mágicamente la escaneamos diferente es así de fácil ok no le den muchas vueltas así funciona y bueno estar ahí estuvo muy cool estábamos hasta arriba y quiero que tomamos otras fotos de como sentados justo al borde de esos riscos con nuestros piecitos así al aire y la verdad que está muy cool había mucho viento lo cual era un poquito aterrador pero pues como toda aventura pues tienes que disfrutarla y bueno desde esos riscos gigantescos nos vamos de vuelta a dublín ahí mismo en irlanda y nos vamos a estos ejemplos de fotos en la calle para representarles otros ejemplos en la primera foto es de manera vertical modo retrato vemos una persona caminando por un pasillo por un como algo por un callejón entonces esta persona va caminando y las líneas me dirigen a él desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba si ven cómo se compone esto y él está en esta parte entonces completamente hace sentido y me quita toda la distracción que pueda tener hacia los lados me enfoca en él en otra foto podemos ver un ejemplo de líneas que están atrás y éste está en un formato horizontal entonces las líneas me están dirigiendo desde un lado hacia el otro y me estoy topando con mi centro de interés que es la persona que está caminando es una foto urbana una foto de street photography y estoy justo me justo tomando la foto de esa persona está una persona en primer plano ya van voy a explicar en temas siguientes como es la separación de plano pero ven como la mirada se dirige desde un lado hacia el otro y tenemos a nuestra persona en el medio entonces estamos escaneando nuestra imagen y pum nos topamos con la persona y en el ejemplo anterior estamos escaneando la imagen desde arriba hacia abajo y pum nos topamos con una persona con nuestro sujeto ven que fácil es implementar esto en nuestras fotografías en esta otra foto tenemos el capitolio de san francisco que es como el ayuntamiento básicamente está bien bonito es un lugar bien bonito no ha estado ahí por dentro me encantaría me encantaría hacer una boda y espero que próximamente se logre deseenme suerte pero mientras tanto les enseño este ejemplo en la primera foto tenemos a este edificio en toda su extensión es decir lo podemos ver de derecha a izquierda y como está en modo paisaje en modo horizontal podemos ver cómo va nuestra mirada desde un lado hacia el otro escaneando la imagen si ven cómo empezaron a verla de esa manera no de arriba hacia abajo sino de un lado hacia el otro es inercia y en la siguiente imagen tenemos el mismo capitolio pero ahora el sujeto es denis que está en primer plano entonces nuestra imagen nos pasea del capitolio hacia ella y de ella hacia el capitolio respectivamente la mirada nos traslada desde arriba hacia abajo desde el capitolio hacia ella y a la inversa si ven cómo cómo hace ese camino la mirada no lo hace de esta manera no lo hace horizontal lo hace vertical porque así funciona cuando la foto está así es bien sencillo aquí hay otro ejemplo los patrones se repiten y mientras más vayamos integrándonos en nuestro día a día y vayamos observando el mundo de esa manera créanme créanme que va a ser mucho más fácil y de manera más natural van a poder conseguir mejores fotos cada vez aquí otra foto muy sencilla de entender es en vertical denis está de espaldas con su chamarra de mini y tiene la está la rueda de la fortuna de pixar en frente de ella entonces si se fijan la mirada va desde sus pies hacia la rueda de la fortuna y viceversa entonces se traslada de esa manera vertical bien también la manera de elegir horizontal o vertical es para tener más o menos elementos en nuestro cuadro hay ocasiones en las que si tiramos horizontal es mucho más complicado aislar un sujeto que si lo hacemos en horizontal donde quizás nuestro nuestro punto de interés se pierde entre tantas cosas pero no significa que no podamos tomar un modo apaisajado un modo paisaje en un lugar donde hay muchas personas porque a fin de cuentas si nuestro propósito es representar todo el movimiento que está sucediendo ahí pues es un ejemplo es una manera muy sencilla de hacerlo vean el ejemplo a continuación estas fotos las hice aquí en Venice Beach aquí en california y vean son en el mismo lugar exactamente en el mismo punto yo estoy parado en la esquina y veo el lateral en frente de mí en la primera foto vemos a sólo una persona en bicicleta que está pasando casi enfrente de mí en uno de los tercios y está dirigiendo su mirada para este lado entonces ya respetamos la regla de los tercios la ley de la mirada y utilizamos el modo vertical para aislarlo de todo lo que está pasando alrededor de él y que nos traslade desde arriba desde el letrero hacia él si me entienden creo que es un ejemplo bastante bastante práctico de entender y en la siguiente foto es en el mismo lado a la misma hora pero es en modo horizontal aquí es muy diferente porque aquí lo que quería representar es todo lo que está pasando en esa esquina los carros girando las personas que están ahí el edificio atrás y la luz que está entrando en este sentido el plano horizontal nos funciona muy bien porque queremos representar y queremos enmarcar toda esa escena todo el todo el movimiento que hay ahí si lo hubiéramos intentado vertical de ninguna manera se hubiera podido porque porque no tenemos suficiente espacio para involucrar todos los elementos que queríamos incluir en la imagen pero por el contrario si queríamos aislar algún elemento como lo hicimos en la foto anterior tenemos que utilizar forzosamente el formato vertical y por último les tengo dos ejemplos de fotografías del paisaje una es una combinación de paisaje y retrato pero vamos a explicar cómo está el asunto no modo horizontal o modo vertical que estoy tomando fotos de que estoy tomando fotos de un paisaje y de una persona en un paisaje lo que vamos a explicar bien claro estos ejemplos para que queden bien 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 grabados en la primera foto tomé una foto de un paisaje pero en modo vertical ok es un paisaje pero no está en formato de paisaje es en formato vertical no tiene ningún problema esto es completamente normal pero la manera en la que en este paisaje la mirada se dirige es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba aquí las nubes me dirigen hacia el centro y me distribuyen la mirada de esta manera no voy de un lado hacia otro entienden esto es una manera de tomar un paisaje pero en formato vertical no en paisaje y aquí es una foto que me encanta en serio no saben cómo amo esta foto fue un atardecer mágico en una playa de méxico que se llama maito y vean cómo está esta persona luego les voy a contar las historias detrás de estas fotos todas estas fotos tienen una historia muy interesante detrás pero esas historias van para otra serie de vídeos que no quiero que se involucre el curso porque si no me iría aquí 23 horas contándoles historias de fotografías y se pierde la clase entonces aquí vamos a enfocarnos directo en las lecciones que les quiero enseñar aunque suene muy irónico pero así es ok es un retrato porque está una persona involucrada pero está en modo paisaje porque está en modo horizontal si se puede no hay ningún problema como pueden ver nuestra mirada se dirige desde la izquierda hacia la derecha y tenemos a la persona en el medio y el atardecer esos colores vibrantes colores hermosos detrás como dando este punch al énfasis en la imagen porque les da como ese marco mágico a la silueta entonces es una manera muy fácil de componer estoy tomando un retrato en modo horizontal y estoy tomando un paisaje en modo de retrato aunque suene irónico pero así se puede es modo vertical modo horizontal con ambos puedes hacer lo que tú quieras pero cada uno te ayuda para que representes tus ideas de diferente manera y para que la mirada se traslade en diferente dirección bien esos son los ejemplos que tenía para hoy tienes alguna duda tienes alguna pregunta envíame tus ejemplos toma tres fotos en vertical en formato vertical y toma tres fotos en formato horizontal hace este ejercicio si quieres mandármelos enviármelos por bien enviármelos al correo que voy a estar dejando acá abajo en la descripción de este vídeo y dime aquí en los comentarios que me lo enviaste para yo estar al pendiente y poder ayudarte a mejorar poder decirte en qué estás bien en qué puedes mejorar y cada día cada día convertirnos en mejores fotógrafos este curso también es para mí porque uno nunca deja de aprender en este momento yo estoy repasando lecciones que tomé al principio de mi carrera pero no significa que yo sea un fotógrafo perfecto sigo aprendiendo y sigo mejorando mi técnica entonces todos vamos creciendo por igual para eso es este curso invita a más personas si no estás suscrito suscríbete ya activa la campanita de notificaciones si ya le gusta este vídeo por favor me ayuda bastante compártelo en tus redes sociales si te gustó etiqueta tus amigos y sin más por el momento nos vemos en el siguiente vídeo bye